Hola, el día de hoy les voy a compartir lo que fue la inmigración japonesa a la Argentina. Nos cuenta la historia, comienza en los primeros años del siglo XX, para ser más exactos, en 1908, con la llegada de inmigrantes japoneses, mayoritariamente de Okinawa. A bordo del buque Kasato Maru, que venía de dejar inmigrantes japoneses en Santos, Brasil. Ya para el año 1917, llegan inmigrantes a la provincia de Misiones, donde en la actualidad es una de las comunidades japonesas más grandes de Argentina. Adelante, Hirashai. En los primeros años, los japoneses trabajaban en pequeñas empresas de limpieza y cafeterías en Buenos Aires. Así como también otros trabajaban en servicio doméstico, operarios de fábricas, entre otros. Existe un grupo de argentinos de ascendencia japonesa que se dedican a la horticultura, la floricultura y la pesca. Ya para la década de 1960 y 1970, la afluencia de inmigrantes japoneses se hizo notoria. Y a finales de la década de 1980, muchos japoneses fueron atraídos por las oportunidades económicas en la agricultura. En la actualidad, en el área metropolitana de Buenos Aires, existe un gran número de asociaciones ligadas a la colonia japonesa. Así como también en el interior del país. Debemos mencionar que en los últimos años han ido apareciendo una gran cantidad de institutos que enseñan, difunden, divulgan las diferentes manifestaciones de la cultura japonesa. Y por supuesto también el idioma japonesa. Y esto se debe a la demanda de la colonia Nikkei, es decir, los nipo argentinos. Pero principalmente por el creciente interés de los argentinos que no son japoneses o descendientes de japoneses. Que se sienten atraídos por Japón, su cultura y sus costumbres. Asimismo, existe una diversa cantidad de publicaciones que informan, enseñan, detallan temas de la comunidad, la cultura, actualidad japonesa. Dentro del contexto y relación con Argentina. Sobre estas publicaciones podemos mencionar a La Plata Hochi que publican en japonés y español desde el año 1947. Aquí debemos mencionar que los primeros inmigrantes japoneses llegaron a la Argentina a través de países vecinos. Los inmigrantes japoneses y sus descendientes en la actualidad están asentados en casi todo el país. Podemos mencionar la provincia de Misiones, donde llegaron los primeros inmigrantes, Mendoza, la colonia Urquiza en La Plata, Belén de Escobar en Buenos Aires, el barrio porteño de Almagro, así como también en José Cepas en Buenos Aires. Quiero compartirles algunos datos de personas que han anotado sus nombres en la historia argentina, como es el caso del señor Seicho Arakaki, el primer Nisei, segunda generación nipo argentina. A Violeta Shinya, la primera nipo argentina, nacida en el año 1910, recordada también por ser la primera universitaria nipo argentina. Debemos mencionar de todas maneras a Elisa Yamagata, que por un error de registro, su verdadero apellido es Yamagata, que fue la primera ostetra nipo argentina, nacida en el año 1911. Según los datos de FANA, la Federación de Asociaciones Nike de Argentina, un poco más del 50% son descendientes de Okinawa. Los primeros inmigrantes japoneses a la Argentina se dedicaron a la actividad agrícola, destacándose, como ya lo hemos mencionado, en la floricultura. También una parte de la primera y segunda generación trabajaron en las ciudades en el lavado y planchado de ropa. Cuando mencionamos que destacaron en la floricultura, debemos resaltar que gracias a ellos, a su aporte, ayudó a que la ciudad Belén de Escobar sea declarada sede de la Fiesta Nacional de la Flor. Habiendo colaborado con la comuna, con la donación del primer jardín japonés en Argentina. Posteriormente, la colonia de origen japonés remodeló el jardín japonés que hay en el Parque 3 de Febrero o Parque de Palermo. La tercera y cuarta generación de argentinos descendientes de japoneses, o sea, nipo-argentinos, ha ampliado sus actividades dentro de la sociedad argentina, destacándose en profesiones técnicas o universitarias, como ingenieros, abogados, medicina, entre otros. Aquí una pequeña pausa para comunicarte que el próximo video es la inmigración japonesa a Bolivia. Entonces, continuemos. La colectividad Nikkei, Nipo-Argentina, está muy bien compenetrada a la sociedad argentina. Una muestra es la gran cantidad de asociaciones esparcidas en todo el territorio argentino. Bueno, como te muestro esta pequeña lista. Espero que te haya agradado el video. Colábórame con un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.